Hola amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal Modo Deporte y comenzamos con las noticias deportivas. Universitario vs Melgar se enfrentarán por la jornada 16 torneo clausura Liga 1 Vexson 2022. Los cremas llevan a este compromiso luego de empatar 0 a 0 frente a Sporting Cristal, mientras el León del Sur viene de golear 3 a 0 a Yacucho Fútbol Club. Este juego está programado para el día domingo 16 de octubre a las 3 y 45 de la tarde hora peruana. Gustavo Roberano no va más como técnico de la selección peruana sub-20. Según pudo confirmar ovación, Roberano dejó de ser técnico de Perú y en los próximos días la Federación Peruana de Fútbol anunciará su reemplazante. Por ahora se desconoce quién podría ser, aunque no se descarta que por ahora Flavio Maestri asuma de manera interina. Si te gustó el video apóyame con un pulgar arriba, suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo video.